Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagas. Amigos, Las Vegas se caracteriza por sumar cada año nuevas atracciones y en este caso vamos a visitar un área futurista plagada de sensaciones. Estamos hablando de Área 15, en donde son varios los proyectos que se concentran ofreciendo un paseo turístico realmente bien atractivo. Como parte de su visita, la propuesta es justamente visitar la destilería Lost Spirit con unos reconocimientos internacionales bien importantes. Ya que se ha considerado uno de los paseos turísticos a destilerías realmente bien atractivo. Nosotros estuvimos con Cicerone, lo visitamos y esta es la experiencia que traemos para compartirle desde el búnker. Área 15, otro de los atractivos bien interesantes que tiene Las Vegas, comenzamos ya a compartirlo con ustedes. Área 15 es una plataforma para innovación. Amigos, seguimos en Las Vegas y llegamos a uno de los paseos más divertidos que tenemos para hacer todos los amantes de Las Destilados. Llegamos a Lost Spirits, una destilería temática. Realmente en Área 15 vamos a encontrar un lugar, un rinconcito muy especial. Un rinconcito que está lleno de arte y de una temática que realmente nos va a convocar, nos va a llamar muchísimo la atención. Estamos hablando de una destilería que en tiempo real destila, atiende a los turistas y ofrece un espectáculo prácticamente. En donde se cuenta la forma en la que desarrollan sus productos, pero también una de las técnicas que va a revolucionar la industria. En estos años se ha lanzado y que seguramente a lo largo del tiempo lo tengamos como anécdota. Y eso lo podemos vivir con la gente que forma parte de este desarrollo. Y aquí, en este preciso lugar, los invitamos a compartir y conocer la experiencia que estamos viviendo aquí en Cicerone. ¿Cuál es la experiencia que está en Cicerone? ¿Cuál es la experiencia que está en Cicerone? Es como si eres uno de los usuarios y estás en Cicerone y estás ahí con los clientes. Eso es algo muy importante. No muchos compañeros hacen eso. Y es parte de tu sueño. ¿Cómo se ha hecho esto? Yo me gusta hacer esto. Es divertido interrumpir con los clientes. Creo que si queríamos que, podríamos estar en un oficino en un lugar en una torre. Pero creo que es divertido estar en el terreno. Y, por lo tanto, pinté el mural ahí, diseñamos esto y construimos todo por la mano y por la mano. Este proyecto es parte de tu experiencia de vida. Es una parte avanzada, ¿verdad? Es lo que hemos llegado hasta ahora. Cada paso es un incremento en el último paso, ¿verdad? Empezamos con una distinción en España, una distinción en California, luego un laboratorio en Silicon Valley, luego un pequeño distinción en L.A., luego una gran experiencia, y luego estamos aquí. Vamos a reunirnos en una distinción en un distinto. ¿Qué es lo que nos ha propuesto aquí? Estaba una distinción en un distinción, pero hay muchos distinción en un espíritu de una distinción. Cuando estás bebiendo a la Navia rum, en una caja de las llantas con la canciones de lanteras. y la sensación de la idea de que cuando estás bebiendo los 20,000 Ligas Under the Sea, nosotros construimos un submarino para eso. Y creo que esa es la idea, que se puede viajar a través de este mundo maravilloso, maravilloso. Están trabajando en el ejemplo que dijiste, tratando de revelar un tipo de rum que ahora está perdido. Y mucha gente, como nosotros, somos rum lovers. Y es verdad, tenemos que decirlo. Lo que me enseñan, ¿no? No, debería tener un aloha shirt. Y, bueno, la maitai, es un coquetel que representa el tiki también. Y estos tipos de rams, también nos desafían porque no es fácil responderlos. ¿Cómo fue para ti, honestamente? Por lo tanto, mi proyecto más obsesivo es tratar de descubrir cómo recrear el original J-Ray Nfu-17 que usaron para los maitais. Y es muy divertido cuando nos contamos la historia en el laboratorio, pero hemos estado en una jornada multi-year-long para intentar recrear este rum. Y nos ha llevado a todos los Estados Unidos, pero es una aventura muy divertida, ir y tratar de descubrir cómo traer algo de vuelta desde el pasado. Así es. Así es. La verdad que nos dio mucho placer encontrarte en un proyecto que, la verdad, los tengo que felicitar porque es muy interesante. Contanos un poquito del tiempo que les ha llevado, de cuál es el concepto, hasta hacia dónde apuntan. Bueno, el concepto de nosotros es crear una experiencia extrasensorial para el que no conoce mucho de lo que son destilados, dándole un poco de diversión, pero también de educación en lo que consisten los destilados de alta prueba. Ese es nuestro destino, nuestra filosofía. Nos basamos más en la ciencia, en el arte y lo que es la innovación. Y lo bonito de todo esto es que tú puedes ver todo el proceso y al final probarlo. Claro. Y al final dices, oh, ok, eso es lo que sabe, eso es lo que prueba. Nuestros productos han recibido tantos galardones en la historia y en la trayectoria de nosotros que nos dan mucho, mucho orgullo y nos llena de mucha satisfacción de poder brindarles a todos ustedes una experiencia única, hermosa y sale de nuestro corazón. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. De verdad que sí, mi hermano. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, algo muy importante que quiero saber es que este hombre que tenemos en frente de nosotros, una de las razones por la que realmente aprecio su trabajo, es porque ha hecho algo muy increíble para la industria, como les mencioné antes, y es la manera en que podemos obtener productos de calidad muy bien en un tiempo muy corto. Y yo quiero que puedas hacer tu propia explicación sobre... Bueno, la versión corta es que me empecé a ser la primera persona a saber cómo agarrar espíritas en un laboratorio, que es realmente emocionante. Fue un momento muy divertido para mi en la vida, poder ver algo así y saber que nadie ha visto antes. Y básicamente funciona usando la luz muy alta intensidad para descomponer la luz, que te permite capturar la misma composición que tienes desde décadas en un barril. Y es realmente increíble. Estabas hablando sobre el periodo de tiempo. En seis días, ¿puedes obtener el mismo resultado? ¿En cuánto años? ¿20? ¿21? Bueno, podemos mezclar la signatura chimica de 20 años usando el proceso en seis días. Es increíble. Es increíble. Me gusta decir que me toma seis días y me resta en el 7. Ok. Entonces, resta en el 7, drinka un buen rum, y muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Gracias.